de patata de forma distinta y ahora voy a partirla para que veáis como queda por dentro aquí está el resultado lo acerco para que lo veáis muy rico tortilla de patata en muffins Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo la cocina de Pitagorín hoy vamos a preparar unos muffins de tortilla de patata vamos, en castellano tortilla de patata pero en vez de en la sartén en el horno y en estos recipientes para ello necesitaremos como medio kilo de patatas en este caso he cogido un patatón que pesa casi medio kilo pesa 580 gramos y con eso es suficiente medio calabacil calabacil normal echaremos medio nada más y lo partiremos en trozos pequeños una cebolla o mejor dicho media cebolla leche como aproximadamente 150 mililitros aproximadamente tres huevos tres huevos maicena una cucharada de maicena una cucharada y de levadura de levadura en polvo una cucharadita una cucharadita rasa nada más y como siempre pues el aceite y la sal bueno pues vamos a empezar a prepararlo bueno pues aquí tengo dos sartenes en estas voy a echar las patatas que he cortado en trozos no muy grandes en trozos pequeñitos para que ya se queden hechas y las prepararé en cuanto estén terminadas las sacaré a una fuente y en esta otra en esta otra sartén echaré la cebolla que he partido en pequeñito como siempre y el calabacín el calabacín que ya le he echado sal y a las patatas también le he echado sal a todo ya y entonces bueno pues adelante con ello vamos a prepararlo bueno pues ya tengo las patatas y el calabacín frito y ahora vamos a echar la cucharada de maicena en la leche para que se disuelva bien la voy a tamizar un poco para que no me hagan grumos aunque con la leche fría la verdad se disuelve con la leche fría se disuelve muy bien estupendamente bueno pues ya está disuelto y ahora echamos la leche y luego ya batimos le damos unas vueltas para que se integren y echamos el calabacín lo pongo así para que escurra un poco pues esto también lo tengo y ahora las patatas que las tengo aquí y hago la misma operación las escurro un poquito lo revuelvo todo bien y lo paso al cacharro para meterlo en el horno lo dejamos reposar como unos 5 minutos y antes le voy a echar la cucharada de la cucharadita de levadura este aceite que se ve aquí por aquí flotando luego después en los muffins en los cacharritos ni se nota ¿sabes? bueno lo dicho 5 minutos y el cacharrito del horno bueno pues aquí lo tengo después de estar 30 minutos en el horno calor arriba y abajo con 180 grados este es el resultado aparentemente parecen dos madalinas pero son dos tortillas de patata de forma distinta y ahora voy a partirla para que veáis como queda por dentro aquí está el resultado lo acerco para que lo veáis muy rico tortilla de patata en muffins este plato me lo enseñó mi profesora de cocina Cira pues a ti te lo dedico Cira que está muy muy bueno y a ti ya sabes si te gusta dale a me gusta no te pierdas nuestros próximos vídeos y suscríbete a nuestro canal que es gratis venga buen provecho y hasta pronto todo Gracias por ver el video.